Y hemos visto a la candidata Luisa González decir que a ella nunca le llamaron el candidato Yacu Pérez que dice que ha llamado a todos los candidatos para reunirse, pero mejor veamos. Tengamos que sentarnos y revisar estos casos que nos llenan de dolor a los ecuatorianos Ha muerto Fernando Villavicencio, hace días atrás murió Agustín, el alcalde de Manta Y hace días atrás, en lo que va del año, a mi partido nos han asesinado tres personas Dos candidatos, un candidato a la alcaldía, un candidato a la concejal Y nos asesinaron un concejal en funciones Por esta ola de asesinatos amerita una unidad nacional y han hecho un llamado casi todos los candidatos El señor Yacu Pérez indicó públicamente que se ha conectado con usted para una reunión pública Mentira, empezamos mal, empieza mintiendo A mi no me ha llamado nadie y yo vengo ya meses diciéndoles Vamos a necesitar la unidad de todos y de todas las funciones del Estado ¿Usted cree entonces que hay que reunirse con todos los candidatos? Con gusto los voy a atender, yo voy encabezando las encuestas Con gusto nos reunimos, pero aquí no se trata de hacer una reunióncita Aquí se trata de planteamientos serios Y ahí tenemos a una Luisa que asevera que no ha sido llamada Pero también Diana Jacome, binomio de Young Topic Que asegura que no han sido invitados a la reunión que organizó Yacu Pérez Jamás se comunicó con nuestro candidato Nunca hubo ninguna llamada Dice Jacome, miremos Jamás se comunicó con nuestro candidato Nunca hubo ninguna llamada Eso hay que dejarlo claro Sin embargo, nosotros siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, a la unión Porque eso es lo que hoy necesita el país Unión Mantenernos siempre firmes ante lo que hemos asumido Que es tener la representación de nuestro país Pero con firmeza y valentía Más allá de esta situación Creo que esto nos debe fortalecer Para saber que los buenos somos más Que hoy más que nunca Vamos a luchar por nuestra gente, por nuestro país Por aquellos ciudadanos que necesitan justicia Por aquellos ciudadanos que quieren vivir en un país de paz Y no pueden vivir aterrorizados, sin su sobre y con miedo Eso no puede seguir pasando Jan Topic pues está siempre abierto al diálogo Siempre pues estará abierto para esa unidad que se necesita Y pues con todos los candidatos Nosotros aquí no queremos tener pues ninguna posición distinta que no sea el diálogo Sin embargo, como te menciono, Jimmy, no ha existido ninguna llamada Nuestro candidato no lo ha llamado Ninguno de los candidatos que menciona Y si eso ha sucedido entonces Porque este señor Pérez Huartambel Dice Que él ha llamado Que él ha llamado Para reunirse Por el país Entonces Para que el señor Huartambel No ponga otra vez con Ecuador chequea Falso Aquí está diciéndolo Es fuente Son Ambas candidatas La una a la presidencia Y la otra a la vicepresidencia Es decir No estamos jugando Ecuador Estamos Mirando esta realidad Y ahora sí El Ecuador requiere Mucho Pero mucho Mucha unidad De todos los ecuatorianos Tengamos que sentarnos Y revisar Estos casos Que nos Llenan de dolor A los ecuatorianos Ha muerto Fernando Villavicencio Hace días atrás Murió Agustín El alcalde de Manta Y hace días atrás En lo que va del año A mi partido Nos han asesinado Tres personas Dos candidatos Un candidato a la alcaldía Un candidato A la A concejal Y nos asesinaron Un concejal en funciones Por esta ola de asesinatos Amerita una unidad nacional Y han hecho un llamado Casi todos los candidatos El señor Yacu Pérez Indicó públicamente Que se ha conectado Con usted Para una reunión Pública Empieza mintiendo A mi no me ha llamado nadie Y yo vengo ya Meses Diciéndoles Vamos a necesitar La unidad de todos Y de todas las funciones Del estado La violencia La delincuencia El hambre La falta de empleo De salud De educación No mira banderas políticas Mira la necesidad De un pueblo Que hay que reunirse Con todos los candidatos Con gusto Los voy a atender Yo voy encabezando Las encuestas Con gusto nos reunimos Pero aquí no se trata De hacer una reunióncita Aquí se trata De planteamientos Serios Y precisamente Para eso sería Esa unidad Es la unidad Que debemos De promover Ahora El país No puede Seguir Como está Así como vamos Vamos a perderlo todo Ecuador La unidad de todos La unidad de todos La unidad de todos